No hay palabras para explicar Créame que a veces cuando hay estas noticias no hay palabras para explicar Se nos fue un grande Se nos fue el viejo loco, Roberto Ramón Valencia No hay palabras para describir esta irreparable pérdida Gran maestro Gran persona Polémico como pocos Frontal como muy pocos Pero Siempre dejaba una enseñanza de fútbol Siempre Ahora estas allá arriba Estas con Dios Hoy el pueblo te llora Hoy el pueblo Te dice gracias Roberto Gracias por todos esos momentos que nos diste Gracias por esas enseñanzas Gracias por el novidita Yo no he de abandonarte Gracias por eso Porque todos escuchamos esa frase Cuando iniciaba fuera del campo Todos los Los Las emisoras que estuvo Estuvo en 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 Atalaya Estuvo en Rayo Sucre Estuvo también en Universal En Caravana que hasta el momento no dice nada con respecto al tema pero nos deja un gran vacío nos deja un gran vacío Roberto Román Valencia no sé si encontremos un periodista con tu frontalidad no lo sabemos pero los que escuchamos tus programas los que vimos tus programas en Facebook sabemos que dejas un gran legado porque enseñaste mucho enseñaste fútbol y por eso existe este canal Momentos Deportivos porque gracias a las enseñanzas de Roberto Román muchos aprendimos de fútbol y por eso existe este canal este humilde canal ofrece un homenaje enorme grande a este gran ser humano el comentarista de los comentaristas porque eso es él no sé si encontraremos otro Roberto Román no lo sabemos pero desde hoy nace la leyenda nace la leyenda del comentarista de los comentaristas gracias por todo Roberto en paz descanse